BUBUBU ¿Acaso te acuerdas? A BUBUBU Diga BUBU Bueno, yo me llamo Hernán Octavio Y estoy puroleciendo porque no tengo nada más que hacer Jajaja, puedo hablar Estaba a jugar dominó Pero es que no tengo nada más que hacer Estoy en la casa de Brian Y vamos a hacer un carrete, pero no hay mina Me han volvido a sentir el choque, choque Y eso nomás ¿Qué podríamos hacer? Hablemos de... Vamos al revedor De los cariñositos Los cariñositos Los cariñositos Los cariñositos son unos... Muy lindos Muy cochitos Me lo regalé mi primera polola Se lo regalé mi primera polola Se lo regalé mi primera polola Por mientras, nosotros estamos hablando Sobre los cariñositos Los cariñositos son unos ositos que son Super lindos Son en... Los cariños Te da pa' acá Ya Eh... La opinión advertida de este público no representa necesariamente la opinión y el pensamiento de mi blog Así que se puede llamar vlog esta cuestión Yo solamente estoy escribiendo lo mío Es que la cuestión que se trata es cosa de ello Y... La barrando Estoy en un cuarto piso Transmitiendo Hablando La casa de Brian y... Quiero poner mis caras más hermosas ¿Dando tu cuerpo alería Macarena? Así que no sebo, eh Puyo y tú Eh, bueno Esta sucia la Uh, 3D Wow Rando Ah, me cansé Ya Eh, de qué vamos a hablar Ah, de los coñecitos Porque los coñecitos son unos coñecitos muy lindos Pechocho Muy mucho ¿Se parecen al... A Cera Ponce? No No ¿Se parecen al Yarko? Por lo gordo Si nos reímos un rato ¿Se me asustó la cosita? ¿Se me asustó la cosita? ¿Se me asustó? ¿Se me asustó? No, animales sienten Hijo de puta Eh, niña, si ustedes quieren besarme No se lo recomiendo Soy un asco Oh, sí Ah No me sale Tengo un plan Ah, bueno Esa va es de... Que tiempo Lo dice... by the dark Chichiro chichiros Yeah It está Jajaja ¿Por qué mi pelo está loco ween? P- Porque tú Porque tú Porque tú estás loca Ay Johny, la gente está muy loca Son demasiado loca ¿Mandemos saludos? Mandemos saludos Un saludo a... Espérate, voy a ver a mi chat ¿Está volado a dormir? Espera, 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 espera Comparte... Matías Ignacio Tobar pregunta Indio, ¿volviste con la Connie? Puedo decirte que sí, volví con la Connie No, no sé, bueno, no sé si volver con ella porque no sé qué está pasando ¿Para qué volver? Si, ya tengo que amar Estoy enamorado Estoy enamorado La Milena Yo quiero con la Milena Es mediana hermosa Milena, yo te quiero Si fuera ahí más grande, sería terrible Me lo paso pensando Te lo aseguro Y me dejo igual ¿Quién es? ¿Quién es? gordo Después, ¡Ah, la Ivana! Saludos a esteban Te me la tanga Llegó otro niño más Está bueno el carrete Estás topando el carrete Te lo perdieron Sabes que me hicieron Hoy que estoy gordo Ryan, ¿qué es? No, está muy raro Pese a que el Ben dijo Tengo un carrete re bueno Vamos a vacilar un rato Vamos a hablar cosas de la iglesia Y yo dije, ya bueno, vamos Cuando no hablan de la iglesia en mis carrete Al llarco le dicen abastible Porque es indesistible Y se come a las minas, a la de Nis Y a todas las minas Se come a la Ruby Que ahora es pelada Igual que él Igual que él No sé qué va a decir El J.P. Narigón Y por eso Hizo de maricón No se brilla No se brilla un pato, que es cierto No se brilla un pato, que es cierto No se brilla un pato, que es cierto El trinito no dijo que nos matara No sé, Don Agrega, que es bien serio Che, su madre, yo estaba huelando Yo estaba huelando nomás Murió Bueno, como murió, entonces tengo un laptop nuevo Y... Era mentira Puta Wey Y hacer así, wey, para pegarme en la cabeza Finalmente me voy a pegarme igual, wey He 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 Yo te regalo un amorado, espero que no te hayan apotado He 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 Puta que voy a este video, wey Ya Yo quiero apoyar este video para declararme, a una niña Que Últimamente me ha llamado mucha atención A mi me gusta Osea no me gusta, me atrae y me llama la atención Siempre que vuelo asado, como que estoy caminando, salvo a todos, de repente aparece ella y es como que... Es ella. ¿La Camina? No. ¿La Camina? No. La Camina no es bonita, la de las Juanitas igual es bonita, pero... No, me refiero a Enrique. La Camina no es Enrique. Tampoco, es bonita. No, está con alguien, porque, esti... No, 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 no voy a subir el video, si no... No lo subáis mierda, pero no lo suba... No se lo voy a subir, si, pero tengo que subirlo, si le dije a Ivana, quiero subirlo. Qué mierda, solo en privado, bueno. Sí, solo en privado. Bueno, eh... Mira que si se enteran de esto, y de todas esas cosas, que hago. Sí. De ella asociarse a la misma. Sí. Estos culpados por ella. un saludo a Erika ojalá estoy viendo esta wea gracias por asignarme iba a estar en el privado y tu que si quieres ver le manda el link por mensaje si es que no te bloqueo me adivino como te gusta Erika, una mina de la bicha y como voy haciendo el video va a ser privado wea mmm 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 tengo su cabeza ya ya como voy haciendo siempre que voy a los sábados siempre que saludo a todas las personas pero ella yo la veo y es como que lo más hermoso que he visto en mi vida es genial es loca es loca es demente es como yo es como estar conmigo no Franchica no eres tu no sé es como que me llama mucha atención el video 9 minutos 55 tengo 5 segundos para decirlo a mi me gusta la 에도 ya ay